Tras los acontecimientos de la batalla de Namekusei, Gohan, el poderoso hijo de Goku, vivió un corto periodo de paz e incertidumbre, en el que continuó su pacífica vida al lado de su madre y de su abuelo. Viviría en carne propia la invasión del temible Freezer reconstruido, quien llegaría a la tierra con el objetivo de derrotar a su padre. En esta línea temporal, los guerreros Zeta se encargarían de derrotar a los esfirros de Freezer y comenzarían una ardua y aterradora batalla en contra del alienígena tirano. Aunque se desconocen los acontecimientos exactos de aquella batalla, se sabe que Gohan peleó valientemente al lado de Krillin, Vegeta y del señor Piccolo, hasta la llegada de Goku, a quien ayudaría en su batalla final contra Freezer y Kon, alzándose finalmente su padre con la victoria. Tras el costoso triunfo ante los alienígenas del frío, Gohan y todos sus amigos vivirían un corto periodo de paz en el que todo marcharía con normalidad. Gohan seguiría sus estudios y entrenaría quizá muy de vez en cuando al lado de su padre. Me imagino que frecuentaría el señor Piccolo y viviría su vida tranquilamente, con el afán de convertirse en un gran investigador como lo quería su madre Milk. Sin embargo, nadie esperaría que, dos años y medio después de que su padre volviera a la tierra, una enfermedad atacaría la salud de Goku y este caería rápidamente en cama, muriendo poco tiempo después. Este suceso destrozaría por completo a su madre y amigos y, sin dar mucho más tiempo de todo, inesperadamente unos sujetos extraños aparecerían causando destrozos y destruyendo todo a su paso. Obviamente, Gohan acudiría al lado de sus amigos y este presenciaría como uno a uno irían cayendo a manos de los temibles y poderosos cyborgs. Todo culminaría tras ver cómo su maestro caería muerto nuevamente. Gohan se llenaría de ira impotencia y tal suceso lograría desencadenar en él la liberación de su poder legendario oculto. Gohan alcanzaría la fase de Super Saiyajin y a partir de allí pasarían 13 largos años en el que Gohan entrenaría precariamente aumentando su poder poco a poco, puesto que carecía de algún compañero para entrenar. Sin embargo, conseguiría alcanzar un buen nivel de pelea y, tras que Trunks, el hijo de Bulma y Vegeta, alcanzara la edad suficiente, éste comenzaría a entrenarle. Cabe destacar que se desconoce cuántas veces enfrentó a los androides, pero es de suponerse que fueron varias ocasiones. Por lo menos, Gohan y Trunks tenían la libertad de entrenar utilizando sus grandes poderes, puesto que el enemigo no podía detectar su ki y viceversa. En estos momentos, el poder de Gohan variaría según el anime y el manga, en el que su versión del anime sería un poco más poderosa y ya les diré por qué. Por ahora, y por lo visto en los acontecimientos del anime y por lo dicho por Trunks al ver a Goku en fase de Super Saiyajin, puedo asumir, por lógica, que el poder de Goku estaba a la par de los androides. Por ende, en su versión del anime, vista en el especial de TV, Gohan pudo enfrentarse a los androides número 17 y número 18 a la par. E incluso Trunks hace mención, en la versión animada, de que Gohan era capaz de enfrentarse a uno de los androides y tener ventaja en la batalla. Sin embargo, cuando la cosa se le complicaba a uno de los cyborgs, siempre aparecía el otro para intervenir cuando fuera necesario. Esto, sumado a la energía inagotable y su perfecto combate en equipo, los hacía ser unos enemigos imbatibles. Recordemos que los androides de esta época, dicho por Trunks, eran inferiores en poder a sus contrapartes del presente, por lo que podríamos asumir un poder que ronde el de Goku Yadorat, es decir, aproximadamente 250 millones de unidades, con número 18 un poco por debajo y 17 ligeramente superior. En todo caso, el poder de Gohan en el especial sería también ligeramente superior a estos, por lo que dándole un poder en su estado base de 5 millones y medio, este podría bien tener un poder de 270 o 275 millones de unidades de poder. Sin embargo, aquí debo de aclarar que en sus versiones del manga, los androides, entre comillas, débiles del futuro, en realidad siempre contenían su poder, a fin de no asesinar al dúo Saiyajin, por no querer quedarse sin una fuente de diversión con la cual luchar, por lo que, asumo, y por palabras de 17 en el manga, estos luchaban siempre con la mitad de su poder. Con esto, podríamos explicar el hecho de que Gohan logró pelear a la par con dos enemigos tan fuertes, sin embargo, la exigencia de la batalla, el hecho de ser superado en número, también tomando en cuenta que, a diferencia de los androides que no se cansan, Gohan estaría disminuyendo su poder constantemente, poco a poco, hasta quedar sus energías, insuficientes, para alcanzar la victoria, además de que se le suma el hecho de estar protegiendo a Trunks en todo momento. Lamentablemente, Gohan perdería uno de sus brazos, y estaría al borde de la muerte junto con Trunks, y este, elegiría salvarle la vida a su joven pupilo, sobreviviría a duras penas, y pasaría un largo y doloroso proceso de recuperación. En estos momentos, no sabría explicar si los poderes de Gohan mermaron o aumentaron, pero sin importar cuál de estos fuese lo ocurrido, el hecho de contar con un solo brazo le daba desventaja a la hora de combatir inclusive con un solo guerrero, ya si le sumamos a ambos androides, las posibilidades eran casi nulas. Era menester para Gohan continuar entrenando a Trunks para que este, en su versión del anime, consiguiera transformarse en el poderoso Super Saiyajin, y este estaba a punto de lograrlo. Sin embargo, un trágico suceso ocurriría. Los androides comenzaron a atacar nuevamente, acabando con un montón de personas inocentes, y Gohan no podía permitir que esos dos malditos siguieran saliéndose con la suya. Antes de dirigirse a la batalla, Gohan dejaría inconsciente a Trunks para salvarle la vida, y así, el poderoso héroe del futuro se lanzaría a su último combate. Mis deseos de pelear me levantarán, porque son muy grandes, y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. La fiera batalla estallaría, y Gohan haría uso de sus increíbles técnicas y estilos de combate. Sin embargo, la superioridad de los androides era clara. No importó lo mucho que se esforzó en combatir, sus malignos enemigos lo pondrían en jaque. Finalmente, lo atacarían con todo su poder. Y así, murió Gohan, heroicamente, haciendo lo correcto, sin huir del enemigo y, con todas sus esperanzas, puestas en el joven Trunks. Antes de terminar, solo quería aclarar unas cuantas dudas que rondan en este personaje, pero personal, es una de las mejores versiones de Gohan y que todos admiran. Como bien he dicho, su poder en el anime bien podría rondar las 270 y 275 millones de unidades, puesto a que, como expliqué, se le vio con superioridad ante los androides futuros, y Trunks mencionó sus capacidades y fuerzas de combate ante estos. En su versión del manga, sin embargo, tal superioridad no existe, o al menos no se ve tan clara. E inclusive, el androide número 17 fanfarronea de no haber usado ni siquiera la mitad de su poder con él, cosa que pongo bastante a su criterio. Sobre la duda que algunos tienen del por qué Gohan tardó tantos años en entrenar y subir muy poco de nivel, bueno, pensemos que en esta realidad el futuro era distópico, no existía mucha comida y nuestros héroes estaban sometidos a un gran estrés y depresión en general, cosa que haría mermar su producción de células S. Esto si sumamos a que en esta línea Gohan nunca entrenó esos tres años al lado de Picro y su padre y tampoco entrenó en la habitación del tiempo para perfeccionar el Super Saiyajin y pasar todo ese tiempo con Goku, quien, recordemos, era un genio del combate, pues podemos asumir que fueron todas estas cosas, además de que desconocemos totalmente lo ocurrido con el templo de Kamisama, hasta donde sabemos pudo haber sido destruido o quizá el secreto de la habitación del tiempo nunca fue conocido tras la muerte de Goku y Kamisama. El entrenamiento de Gohan fue interrumpido cuando apenas era un niño, por lo que su entrenamiento no fue el más adecuado, esto sumando a todo lo que dije anteriormente podría ser la causa principal del tan lento avance.